El Señor les bendiga hermanos Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Mateo en el capítulo 12 Y vamos a leer desde el verso 22 en adelante Con Cristo o en contra de Él Es el título de nuestro mensaje de hoy Con Cristo o en contra de Él En contra de Él San Mateo capítulo 12 y verso 22 Dice hermanos Entonces fue traído a él un endemoniado Ciego y mudo Y le sanó De tal manera que el ciego y mudo Veía y hablaba Y toda la gente estaba atónita Y decía Será este aquel hijo de David Mas los fariseos al oírlo decían Este no echa fuera a los demonios sino por Belsebú Príncipe de los demonios Sabiendo Jesús Sabiendo Jesús Los pensamientos de ellos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece Y si Satanás Y si Satanás echa fuera a Satanás Contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belsebú ¿Por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Porque ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte Y saquear sus bienes Si primero no lo ata Y entonces podrá saquear la casa El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo no recoge Desparrama Pueden sentarse hermanos Este evento que describe en estos versículos que hemos leído Sucede en un momento En el cual la popularidad del Señor había alcanzado su máximo El Señor caminaba por los pueblos y aldeas Predicando el Evangelio Y a donde quiera que iba Las multitudes le seguían Si ustedes leen los versículos anteriores A este verso 22 Donde nosotros comenzamos Ahí por el verso 15 Dice que el Señor había realizado Una gran campaña de sanidad Y los había sanado a todos Todos los enfermos que habían llegado Habían sido sanados Aquel evento generó Gran admiración Entre las multitudes que fueron testigos De todas aquellas sanidades Tal era el impacto De aquella demostración de poder Para destruir la enfermedad Que la multitud comenzó a preguntarse ¿Será este el Mesías? La demostración de poder Venido de lo alto Fue tan grande Que la gente comenzó A considerar quizá por primera vez ¿Será este verdaderamente el Mesías? Jesús reclamaba ser el Hijo de Dios Jesús anunciaba que él era el Mesías Pero la gente no lo creía Pero a partir de este momento La gente comienza a considerar ¿Será este en realidad el Mesías Que habría de venir? Esta no era una convicción firme E inconmovible Era más bien una duda Una confusión Una posibilidad La posibilidad se había generado A raíz de que nadie podía negar El poder que había descendido De la mano de Jesús Para sanar a los enfermos Pero por el otro lado Todo el mundo sabía Que aquel era un carpintero galileo Sin escuela Sin títulos Sin nobleza Sin autoridad religiosa Sin posición religiosa Sin títulos religiosos Esto dejaba entonces En el ambiente Una cierta duda Por una parte El poder era innegable Pero por otra Era un hombre común Era un hombre sencillo Era un hombre Al que no había nada que admirarle Desde el punto de vista humano Desde el punto de vista social Desde el punto de vista académico O desde el punto de vista religioso Sin embargo No se podía negar Aquel poder Y la gente comenzó Entonces a preguntarse Si será este El Mesías Aquella duda Que flotaba En el ambiente De aquellos días Golpeó fuertemente A los fariseos Que obviamente Se sentían amenazados Por la posibilidad De que la gente Comenzara a creer Que aquel hombre Era en realidad El Mesías No lo podían permitir Esto entonces Generó Este choque Que se produjo Aquí En este pasaje Que nosotros Hemos leído A raíz de que El Señor Liberó A un endemoniado ¿Por qué se produjo Este choque? ¿Qué les dijo O qué les enseñó El Señor A los fariseos A raíz De esta confrontación? En primer lugar Les enseñó Que un reino Dividido No podía Prevalecer El Señor El Señor Sabía Lo que los fariseos Se escondían En sus corazones Así lo dice El texto Que leímos Aquella liberación Se había producido A los ojos De todos Todos los que Estaban ahí Aquella multitud Enorme Había sido Testigo De aquella liberación Aquel hombre Que había sido Ciego Y había sido Mudo Ahora hablaba Y veía Había sido Sanado Por el poder De Dios Los fariseos Entonces Ante tal Evidencia Innegable Del poder Que se había Manifestado En aquella ocasión Tienen Que tomar Una de tres Opciones La primera Era Reconocer El poder Divino Que había Descendido En aquella ocasión Podían ellos Haber salvado La situación Diciendo Ese poder Es verdadero Ese poder Viene de Dios Y Jehová Lo ha liberado Pero este Galileo No tiene nada Que ver Era difícil Defender Esa posición Pero me parece A mí Que era la Menos necia De todas Si los fariseos Hubieran sido Un poco más sabios Hubieran tomado Esta opción Hubieran dicho Es cierto Jehová liberó A este hombre Pero este No ha tenido Nada que ver Este no es nadie Este no No tiene ninguna Importancia Jehová Dios Si tiene poder Hubiera sido La mejor alternativa Pero ellos No quisieron Tomar ese camino Ellos Pudieron Haber tomado Una segunda Opción Si hubieran Sido Un poquito Menos necios Hubieran Pensado Que aquella Acción Había sido Realmente Realizada A través De este hombre Pero solo Como un instrumento Solo como un Mensajero Pero esto No lo podían Permitir Porque era Reconocer La autoridad Del Cristo Era Reconocer La autoridad Del Mesías Y eso Significaba Su propio Fracaso Eso Significaba Su propia Destrucción Estos Fariseos Tan necios Como eran Tomaron La peor Opción De todas Le atribuyeron Las obras Del Espíritu De Dios Al demonio Que actitud Más necia Que actitud Más Más Tonta Que actitud Más carente Hermanos Del Razonamiento Más básico Ellos Dijeron Por Belsebú Hace Estas Cosas Y Belsebú Lo dicen Ellos Mismos Era El príncipe De los Demonios Belsebú Es un Nombre Que se Deriva De dos Palabras Una De ellas Era Baal Que Significaba Señor Ustedes Saben Que Los Baales Fue Un Culto Pagano Muy Antiguo Al Que Elía Derrotó Allá En Los Libros Históricos La Primera Parte De Este Nombre Era Baal Que Significaba Señor Y La Otra Era Cebú Que Significaba Moscas Las Dos Palabras Unidas Significaban Entonces El Señor De Las Moscas Y Y Y El Nombre Que Escogieron Estos Hombres Fariseos Para Atribuirle El Poder De Dios Por Belsebú Hace Estas Cosas El Señor Entonces Lo Llama A Que Piensen Un Poquito A Que Razonen Un Poco Y Les Dice Ningún Reino Dividido Puede Prevalecer Con lo Cual El Señor Les Estaba Diciendo No Es Posible Que El Demonio Eche Fuera El Demonio Que Clase De Reino Sería Ese Se Destruiría A Sí Mismo No Es Posible Que Yo Venga Expulsar El Demonio Con La Fuerza De Belsebú Eso Sería Atacar El Reino Contra El Reino Les Hacía Ver Entonces Que En Realidad Él Había Venido De Va Para Liberar Aquel Hombre Ningún Reino Les Dice El Maestro Pelea Contra Sí Mismo Pelea Contra Sus Enemigos Y Si Peleara Contra Sí Mismo Se Destruiría Aquí Había Para Los Fariseos Un Mensaje Muy Importante El Señor Les Estaba Diciendo Yo También Soy Judío Yo También Practico El Judaísmo Recordémonos Que Estamos En El Judaísmo Todavía No Puedo Yo Luchar Contra El Reino Ustedes Están Luchando Contra El Reino De Dios Porque Siendo Judíos Me Están Atacando A Mí Que Soy El Mesías Y Un Reino Dividido No Va A Prevalecer Les Estaba Advirtiendo El Señor Si Ustedes Siguen Luchando En Contra Mía Van A Destruirse A Sí Mismos Van A Destruir Todo Lo Que Han Construido Van A Destruir Todo Lo Que Ustedes Han Hecho Esto Es Importante Para Nosotros Hermanos Porque La Raza Humana Ha Sido Testigo A Lo Largo De Los Años De Grandes Milagros De Parte De Dios Yo Creo Que No Hay Persona Sea Creyente O No Que No Tenga Que Reconocer Que Alguna Vez En Su Vida Ha Visto A Dios Favoreciéndole Con Un Milagro Hay Gente Incrédula Hermanos Pero Que Con Toda Libertad Dice A Mi El Señor Me Sanó A Mi El Señor Me Libro De Esto A Mi El Señor Me Salvó De Aquello Porque Creo Que No Hay Persona En La Tierra Que No Haya Gozado De Un Favor Inmerecido De Dios Un Favor Inmerecido En El Cual Dios De Manera Sobrenatural Lo Sacó Avante De Una Situación Terrible De Una Situación Desesperante Sin Embargo Siguen Sin Creer En Cristo Como El Mesías Se Han Vuelto Fariseos Hay Personas Que Han Experimentado Hermanos Un Milagro De Dios En Su Vida Y En Vez De Atribuir Se Lo Al Espíritu Santo De Dios En Vez De Atribuir Selva A Cristo Se Lo Atribuyen A Una Estampa A Una Medalla Milagrosa Se Lo Atribuyen Hermanos A Una Ceremonia A Una Promesa Que Han Cumplido A Una Penitencia Que Han Llevado A Cabo Se Lo Otorgan Hermanos Ese Milagro Maravilloso A Una Interpretación Religiosa Se Lo Atribuyen A Un Santo A Una Reliquia A Cualquier Cosa Objeto Visible Material Físico En El Cual Descansan Su Confianza Cuando Han Visto El Poder De Dios En Vez De Creerlo Por La Fe Lo Creen De Manera Religiosa Y La Religión Es Creencia El Evangelio Es Fe Y Cual Es La Diferencia Entre La Creencia Y La Fe La Creencia Es Una Construcción Humana Generalmente Irracional Y Falsa Pero La Gente Creen Eso La Gente Confiesa Que Es La Verdad La Gente Pone Su Esperanza En Esa Creencia La Creencia Muchas Veces Hermanos Es Ciega No Tiene Un Principio No Tiene Un Fundamento Racional Comprensible De Por Que Se Cree En Eso Las Personas Simplemente Dicen Yo Creo En Eso Y No Me Importa Lo Que Los Demás Digan La Creencia Hermanos Es Ciega La Fe No Es Ciega Nosotros Vemos A Los Grandes Hombres En La Escritura Los Grandes Hombres Y Mujeres De Fe Que Se Describen En La Palabra Del Señor Ellos Hicieron Cosas Grandes Ellos Hicieron Cosas Extraordinarias Por La Fe No Por Creencia Sino Por La Fe Y Porque Decimos Que Ellos Lo Hicieron Por La Fe Porque La Confianza En Sus Corazones Para Correr Riesgos La Confianza En Sus Corazones Para Confesar Una Confianza En Dios Nació De Que Conocían Al Señor De Los Milagros No Nació De Una Creencia Ciega Nació De Que Sabían Quien Era Dios Sabían Que Dios Era Fiel Sabían Que Dios Era Bueno Sabían Que Dios Era Misericordioso Y Que No Los Iba Abandonar En Medio De Sus Dificultades No Era Una Creencia Necia Era Un Conocimiento Verdadero Basado En La Palabra Revelada De Dios Esta Es Entre Creencia Y Fe La Creencia Ciega La Fe No La Fe Nace Del Conocimiento Del Conocer Al Señor De Los Milagros De Conocer A Cristo Jesús Y Cuando Una Persona Conoce Quien Es Jesucristo Puede Estar Seguro De Que Él Es Fiel Y Justo Y Jamás Lo Va Abandonar En Medio De Sus Dificultades Pero Porque Sabe Quien Es Él Porque Lo Conocer A Él No Por Una Creencia Necia No Por Una Creencia Religiosa Sino Porque Sabe Quien Es El Señor De Los Milagros El El Conoce A Cristo Jesús No Celebra El Milagro Celebra Al Señor Que Hace Los Milagros Al Cristo Que Hace Los Milagros Al Cristo Que Mueve Su Mano Y Supera La Enfermedad Y Supera La Angustia Y Supera La Desesperación Al Cristo Que Convierte Lamento En Baile Al Cristo Que Convierte La Derrota En Victoria Porque Solo Él Es Dios Conociendo A Ese Cristo Es Que La Persona Tiene Fe De Manera Hermanos Que La Fe No Se La Puede Dar Ninguna Religión La Fe No Se La Puede Dar Ninguna Creencia Para Tener Fe Fe Para Ser Salvo Y Fe Para Esperar Los Milagros De Dios Hay Que Conocer Quien Es Cristo Jesús No Hay Que Pedir Por El Milagro Hay Que Conocer Al Que Hace Los Milagros Y Los Milagros Van A Llegar A Nuestra Vida Amén En Segundo Lugar El Señor Demuestra En Este Encuentro Que Los Hijos De Ellos Los Iban A Juzgar El Señor Les Dice Si Yo Echo A Los Demonios Por Belsebú Por Quien Lo Echan Vuestros Hijos Ellos Lo Juzgarán Ante La Blasfemia De Los Fariseos El Señor Les Anuncia Un Juicio Un Juicio Terrible Fíjense Que Este Pasaje Nos Sirve Para Definir Claramente Que Es Blasfemia Cuál 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 El Pecado De La Blasfemia Nos Lo Ha Dejado Claro Este Pasaje Una Persona Blasfema De Dios Cuando Le Atribuye Sus Obras Al Demonio Cuando Le Atribuye Sus Obras A Cualquier Otro Hombre A Cualquier Otro Objeto A Cualquier Otra Imagen A Cualquier Otro Símbolo En Vez De Atribuírselo Al Dios Verdadero Eso Es Blasfemar El Nombre De Dios El Maestro Les Hace Saber Que Esa Blasfemia Imperdonable Si Ustedes Siguen Leyendo En Los Versículos Siguientes El Señor Les Dice Cualquier Pecado En Contra Del Hijo Del Hombre Será Perdonado Pero La Blasfemia Contra El Espíritu Santo No Será Perdonada Ni En Este Siglo Ni En El Venidero Eso Quiere Decir Nunca Sin Embargo El Señor Les Dice No Va A Ser Perdonado Este Pecado Pero No Vemos Que Los Fariseos Hayan Sido Enjuiciados No Vemos Que Sobre Los Fariseos Haya Venido Ese Juicio Terrible Pero Es Manera Muy Especial El Juicio Iba A Venir Para Su Propia Destrucción Y La Destrucción Del Fariseísmo Y De Todo Aquel Sistema Religioso Que Ellos Habían Creado Lo Iban A Provocar Sus Propios Hijos Y ¿Quiénes Son Los Hijos? De ¿Quién Habla Esta Escritura Cuando Dice Vuestros Hijos Los Van A Juzgar Se Refiere A Sus Disípulos A Todos Aquellos A Quienes Ellos Como Maestros De Las Cosas Espirituales Habían Enseñado A Otros Y Les Habían Enseñado Un montón De Cosas Que Ellos Practicaban Para Llevar A Cabo Hermanos Lo Que Se Suponía Eran Expulsiones De Demonios Pero Que En Realidad Eran Hechizos Juramentos Cosas Hechas Con Con Hierbas Y Con Con Conjuros Casi Hechicería Que Ellos Habían Inventado El Señor Les Está Diciendo Sus Hijos Se Van A Dar Cuenta De Que Los Han Engañado Viene Viene Tiempo En Que Sus Propios Hijos Van A Descubrir Que Ustedes Les Mintieron El Señor Les Dice Si Yo Hecho A Los Demonios Por Belsebú Por Quien Nos Echan Vuestros Hijos El Señor Les Estaba Diciendo Yo Soy Judío Ustedes Son Judíos Y Si Ustedes Me Dicen A Mí Que Yo Hecho A Los Demonios Por Belsebú Ustedes También Hacen Lo Mismo Y Eso Les Han Enseñado A Sus Disípulos Cuando Los Disípulos Escucharon Esto Seguramente Dijeron Ah No Eso No A Nosotros No Nos Pueden Engañar A Nosotros No Nos Pueden Haber Engañado De Esa Manera Y Iba Haber Una Reacción Muy Fuerte En Contra De Los Mismos Fariseos Que Los Iba Terminar Destruyendo El Señor Les Dijo Sus Propios Hijos Sus Propios Disípulos Los Van A Juzgar Los Historiadores Se Han Encargado De Demostrarnos Todos Los Conjuros Y Cosas Que Ellos Hacían Para Exorcizar A Los Demonios Y Que Nunca Dieron Resultado Los Disípulos De Los Fariseos No Iban A A A Eso Y Se Iban A Revelar En Contra De Aquel Sistema Entonces Habría Llegado El Juicio A Las Vidas De Estos Fariseos El Judaísmo Tal Como Ellos Lo Practicaban Caería Destruido De Una Vez Y Para Siempre Porque Una Casa Dividida No Prevalece Les Dijo El Señor Si Ustedes Están Peleando Contra Ustedes Mismos Se Van A Destruir A Ustedes Mismos Y Ustedes Están Peleando Porque Han Enseñado Falsedades A Sus Disípulos Y Por eso Van A Fracasar Que Importante Es Esto Es Muy Importante Para Nosotros Porque Porque Las Religiones Van Por ahí Enseñándole A La Gente Cosas Que Parecen Que Son Ciertas Que Parecen Que Son Verdaderas Pero Que En Realidad No Ejercen Ningún Efecto En La Vida De Las Personas La Gente Misma Llega A Descubrir Un Día Que Todo Aquello Que Le Enseñaron No Le Sirvió De Nada Todos Nosotros Probablemente Descubrimos Un Día Que Todo Aquello Que Creímos Y Que Practicamos Porque Nos Lo Enseñó La Religión No Nos Sirvió De Nada Cuando Las Verdaderas Crises De La Vida Llegaron A Nosotros Cuando Tuvimos Que Enfrentarnos Con La Adversidad Con Una Adversidad Que Nos Superaba Con Una Adversidad Que Era Más Grande Que Nuestras Fuerzas Tuvimos Que Descubrir Que Todo Lo Que Creímos Que Todas Las Estampas Que Todas Las Medallas Milagrosas Que Todos Los Rezos Y Penitencias No Eran Suficientes Para Luchar Y Vencer Tuvimos Que Descubrir Que Todo Aquel Edificio Se Cayó Ladrillo Y Ladrillo Y Que De Aquel Destrozo De Aquella Destrucción Terrible Nos Levantó Cristo Jesús Nuestro Señor Y Salvador Y Él Nos Llevó A La Victoria Y Él Nos Llevó Al Triunfo Y Él Transformó Nuestra Vida Tuvimos Que Descubrir Que Nos Habían Engañado Tuvimos Que Descubrir Que La Religión No Salva A Nadie Tuvimos Que Descubrir Que La Religión No Transforma A Nadie Que Hay Una Sola Manera De Que La Persona Sea Transformada Y Vea Transformada Su Vida Y Eso Es Encontrarse Cara A Cara Con Jesús De Nazaret Nuestro Señor Y Salvador El Único Que Tiene Poder El Único Que Tiene La Autoridad El Único Que Tiene El Dominio Para Transformar La Vida De Todo Aquel Que Cree El Único Camino Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Palabras Del Señor Que Nos Indican Que Nada Nos Llevaría La Victoria Si No Jesucristo En Tercer Lugar El Señor Les Enseñó Que El Reino De Los Cielos Había Llegado La Expulsión Del Demonio Demostraba Que La Autoridad Y El Gobierno De Dios Ya Estaban En La Tierra Reino Significa Hermanos Autoridad Gobierno Soberanía Dominio Eso Es Lo Que Significa Reino En La Escritura Y El Señor Echaba Los Demonios Conforme La Voluntad De Dios Por Eso Les Dijo A Los Fariseos Si Yo Echo Fuera Los Demonios Por La Voluntad De Dios El Reino De Dios Ha Llegado A Vosotros Con Eso Les Estaba Diciendo El Reino De Dios Está Aquí En Esta Tierra Y Por Eso hasta Los Demonios Se Sujetan En El Nombre de Jesucristo Ahora Que El Reino Había Llegado El Ser Humano Solo Tenía Dos Posibilidades O Recogía Con Dios O Desparramaba Sin Él El Que Conmigo No Recoge Desparrama Recoger Obviamente Hermano Implica La Idea De Abundar De Cosechar De De Reunir De Fortalecer El Reino De Los Cielos Desparramar Por El Contrario Significa Despreciar Desperdiciar Tirar A la Basura Algo Que Es Sumamente Valioso Los Fariseos Desparramaban Porque Preferían Atribuir Las Obras Del Reino De Dios A Los Demonios Pero Otros Habían Sabido Recoger Con Cristo Incluso Gentiles Se Acuerdan De Aquella Mujer Que Sufría Del Flujo De Sangre Ella Recogió Para El Reino De Cristo Por La Fe Y Fue Sana El Centurión Que Buscó El Auxilio Del Señor En Medio De Su Necesidad Romano Gentil Y Sin Embargo Recogió Abundantemente Con Cristo Jesús Gentiles Habían Recogido Nosotros También Debíamos De Recoger Porque El Que No Recoge Con Cristo Desparrama Su Vida Sin Él Pero Recoger Con Cristo Hermanos No No Cuestión De Ceremonias No Es Cuestión De Religión No Es Cuestión De Iglesia Recoger Con Cristo Es Cuestión De Testimonio Los Fariseos Eran Aprobados Religiosamente Hablando Los Fariseos Eran La Mayor Autoridad Religiosa Que Existía En Aquel Mundo En Aquellos Días Nadie Dudaba De La Pulcritud Religiosa De Los Fariseos De La Perfección Religiosa De Los Fariseos Pero Testificaban En Contra Del Reino De Dios Cuando Le Atribuían Las Sobras Del Espíritu Santo Al Demonio Miren Ustedes Que Contradicción Una Vida Perfectamente Religiosa Que Testifica En Contra Del Reino De Dios Eran Religiosos Intachables Pero Testigos Que Se Oponían Al Reino De Dios Esta Esta Es Una Verdad Hermanos Que Hay Que Considerar Porque Recoger Es Cuestión De Testimonio Y Esto Nos Lleva A Todos A Preguntarnos Estamos Nosotros Recogiendo Con Cristo O Estamos Desparramando Nuestra Vida De Que Depende Depende De Nuestro Testimonio No Depende De Si Venimos A La Iglesia Todos Los Domingos No Depende De Si Cumplimos Con Todas Nuestras Responsabilidades Para Con La Iglesia Como Hijo De Dios Tampoco Depende De Que Nos Emocionemos Y Hasta Llemos Durante La Alabanza No Depende Tampoco De Si Hablamos Lenguas Desconocidas O No Depende De Nuestro Testimonio Y Nuestro Testimonio Se Manifiesta Mayoritariamente Allá Fuera Porque Aquí En la Iglesia Todos Somos Santos Aquí En la Iglesia Todos Somos Perfectos Aquí En la Iglesia Parece Que Todos Traemos Encima De La Cabeza Un Halo Luminoso Que Nos Identifica Como Los Santos De Dios Aquí En la Iglesia Hermanos Cantamos Las Alabanzas Y Parece Que Ya Nos Vamos Parece Que Estamos Diciendo Señor Mejor Estar Contigo Que Estar Aquí Vámonos Ya Algunas Algunos Hermanos Detienen A Las Esposas Y No Espérate Todavía No Porque Aquí En la Iglesia Es Fácil Ser Santo Pero Allá Afuera La Historia Es Diferente Aquí Adentro Todos Parecemos Santos Y Está Bien Que El Domingo Sea Para El Señor Es Magnífico Que Todos Los Domingos Estemos En La Casa Del Señor Pero Eso No Alcanza Para Toda La Semana El Maná Hay Que Recon Hay Que Recogerlo Todas Las Mañanas El Alimento Espiritual Hay Que Recogerlo Todos Los Días El Domingo Alcanza Para El Domingo El Lunes Ya Se Ha Terminado El Lunes Hay Que Buscar Nuevo Alimento El Lunes Hay Que Buscar Nuevo Pan Que Venga Del Cielo Para Nuestras Almas Para Nuestras Mentes Para Nuestros Espíritus La Vida Hay Que Recogerla Todos Los Días No Es Posible Que Pretendamos Recoger El Domingo Para Toda La Semana Algunos Quisieron Hacer Eso En El Antiguo Testamento Cuando El Maná El Señor Les Advirtió Van A Recoger Para Cada Día Si Recogen Más Se Le Va A Podrir Porque Cada Mañana Tienen Que Levantarse Más De Alguno Dijo Voy A Agarrar Para Toda La Semana Lejos Lejos De Estar Madrugando Está Muy Difícil Se Le Podría Y No Comía Cada Mañana Tenía Que Levantarse Cada Mañana Tenía Que Buscar El Testimonio Hermanos Es El Aceite Que No Le Debe Faltar A La Lámpara Hasta Que Venga El Novio A Reclamar A Su Iglesia Si No Nos Pasará Como A Las Aquellas Mujeres Que Se Les Acabó El Aceite El Señor Tardaba Dice La Parábola Que El Señor El Novio Tardaba Porque En El Mundo De Antes Hermanos El Mundo Era Hermoso Todo Era Para El Hombre Yo Siempre Que Hablo De Esto Todos Los Varones Suspiran Porque El Mundo Era Precioso Fíjense Que El Que Llegaba Tarde A La Boda No Era La Novia Era El novio Ahora Todos Estamos Ahí Esperando Y La No No Llega Antes No El Novio Llegaba Tarde Y Este Novio Llegó Bien Tarde A La Medianoche Y La Parábola Dice Que Algunas Se Quedaron Sin Aceite Y No Pudieron Salir A Recibir Al Novio El Testimonio Es Justamente Eso El Testimonio Es El Aceite Que Le Da Luz A La Lámpara Para Esperar El Día Que Venga El Señor Por Su Iglesia El Testimonio Es El Recurso Que Todos Tenemos Para Afirmarnos Y Estar Listos Para El Día En Que Regrese El Señor Por Por Tanto El Señor Nos Estaba Diciendo Que Nos Cuidáramos De No Desparramar La Vida Con Un Mal Testimonio Que Nos Aseguremos De Recoger Con Él Con Un Testimonio Que Engrandezca El Reino De Jesucristo Con Un Testimonio Que Engrandezca El Nombre De Nuestro Salvador Con Un Testimonio Que Ponga En Alto El Nombre De Cristo Jesús El Que Nos Ha Salvado El Que Nos Ha Dado La Vida El Que Pagó Con Su Sangre La Cuenta De Nuestro Pecado Y Nos Hizo Libre De La Esclavitud Tenemos Que Testificar Para Engrandecer A Ese Cristo Ese Cristo Que Murió Para Que Nosotros Viviéramos Ese Cristo Que Cargó Con Nuestros Pecados Para Que Pudiéramos Ser Perdonados Ese Cristo Que Intercede Por Nosotros Delante Del Padre En Cualquier Momento Y En Cualquier Situación Recojamos Con El Señor No Desparramemos Nuestro Testimonio Recojamos Con El Y La Vida Abundante Que El Vino A Ganar Para Nosotros Será Una Realidad El Dijo Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Vida En Abundancia Recojan Abundantemente Recojan Con Abundancia Hagan Que Su Vida Se Llene De Bendición Con El Testimonio Vamos A Orar Señor Amén